Hoy, Rochi RD, Bullying 47 y Zeke Vizzini se coronan con discos de oro en Estados Unidos. Britney Spears arremetió contra su padre y su hermana. Y Victoria's Secret volverá a celebrar sus famosos desfiles de lencería. Esto y mucho más, hoy en SPK. Continuamos aquí y vamos a empezar de una vez en SPK de espectáculo, porque yo tengo que decirle, estoy obligado a presentarla ya. El que quiera perder su tiempo, que la aconseje. Qué bueno que tú me conoces. Por eso que tú no me aconsejas, me dejas que me traje. Yo la dejo tranquila, yo le digo a usted, yo le digo, tú sabes que esto envenena, envenena, y después me siento con el suero, a pasárselo. No sabe dulce, envenena, envenena dulcita, así como con... Ah, chiquita bajona, amigo a amigo, obligatoriamente. Sí, pero ya no se preocupe, que ya no va a tener... Ya, espero que no caigan... No, no, no. O sea, serpiente cascabel. ¡Ay, Dios mío! Señora, estamos hablando del medio, porque tú sabes que hay veces que constan... Estamos hablando de situaciones normales que le pasan a todo el vivo, a todo el vivo, a todo el vivo le pasa, a todo el vivo se enamora, se desenamora, lo engaña, le pega el cuerno, a todo el vivo. El que no le ha pasado es porque está muerto. ¿Todo el vivo ha caído en gancho? ¿Todo el vivo ha caído? ¿Todo el vivo ha caído? ¿De qué ven que tú vas a ser tu propio jefe? No. ¿Tú sabes qué me pasó? Todo el vivo ha sido víctima de los aduladores. Para que sepan. ¡Eres el mejor! Mire, señores. ¿Cómo no? Piensen en el poema de Siderata, siempre hay personas mayores y menores que tú. Ah, eso sí. Yo siempre voy a ser la menorcita. Mira, tú sabes que una vez yo fui mi propia jefa, y me cancelé, mi amor. Bueno, se canceló ella. Pero mientras, Rochi R.D. Bolín 47 y C.K. Bicini se coronan con discos de oro en USA. ¡Oh, my God! ¡Qué rico! O sea, pero Rochi no me ha podido buscarlo. Está burlado. ¡Ay, pobre Rochi! No ha habido forma con él. Y eso que Obama no tiene en su lista. O sea, él le escribió a Obama. Él le escribió públicamente. ¡Ayúdenme ahí con una vista! Bien hecho, uno nunca sabe. Obama no lo va a ver, pero uno nunca sabe. No. El que no llora, el que no llora. Dicen que el que no llora no mama, por eso los bebés lloran. No, no. Diga que no lloran. Exacto, por eso los bebés lloran. Ay, que me sentaba llorando. Entonces, los exponentes de música urbana, Rochi R.D., Bolín 47 y C.K. Bicini, fueron certificados con discos de oro por la Asociación de Industria Discográfica de los Estados Unidos, RIA, por sus siglas en inglés, R-I-A-A. Rochi R.D. se alzó con cinco discos de oro por su tema. Alta gama, nuevo rico, de gran champaña, mucho marico. Ay, me encanta este tema. Ay, está bien. Sí, mi contacto, rumba, de esos dos últimos del 2021, rumba 2020. Ella no es tuya, te dio sueño. Eso está muy lindo ese tema. Y soy un infeliz 2019. Por su parte, Bolín 47 fue reconocido por el hit popular. Hit popular, que le están demandando por ese hit popular a este muchacho, ¿eh? Señores. De Bajo Mundo. Bajo Mundo, ¿eh? A mí me encanta Bajo Mundo. Pobrecito Bolín. Ay, voy a aprender a bailar el teteo, eso fue hace como tres fines de semana. ¿Qué? Sí, con Bajo Mundo. Y C.K. Bicini por el tema, Natalí. Ay, la grama que está rebalosa. Ay, si no piso la grama que está rebalosa. A mí me encanta esa parte. Natalí, Natalí. ¿Tú sabes que yo en Spotify, las veces que he oído la canción, yo la he devuelto mil veces, nomás al principio, voy a Meli Meli. No piso la grama que está rebalosa. Sí, porque es el cameo de Meli Meli, el cameo de Meli Meli, aquí con C.K. Bicini, y yo recuerdo que siempre dije que el cameo de Ricky Martin, con el pedacito de la estrofa, yo solo quiero ser feliz, con Bad Bunny en caro. Este es Ricky Martin, si no, no, yo me quito yo el nombre. Ay, es válido. Bueno, acuérdate que en el pasado, nuestro querido Juan Luis ya realizó cameo a Emanuel, y eso fue peor, porque suena a ver a... ¿Tú no lo has oído esa canción? Sí, sí, claro. Yo lo amé. De verdad, marqué tu número telefónico. Señores, ¿qué uno no ama? Se me cayó la cédula. No, mi mamá era que lo vea. Mi mamá era que escuchaba a Emanuel, era lo que fue Emanuel. Emanuel, que fue una competencia de Luis Miguel. Emanuel es un producto creado para contrarrestar a Luis Miguel. Pero Emanuel no es más viejo. No, es que son años. Emanuel, yo siento que es más viejo, es mayor. Pero como yo te dije una frase ahorita, que el que quiera perde su tiempo, que la aconseje, es para hablar de Adonis. Señores, DJ Adonis se ha hecho muy popular en República Dominicana, porque sus mix y sus mezclas nos ahorran tiempo en Spotify. ¿Cómo? Claro. Porque tú pones una mezcla entera de él, o sea, él te pone ahí que, y ahora bajé duro, bajo en bachata, en bachata, bachata rápido, pa' que mala pita, suéltamela. Porque él no dice mala palabra ni nada. Qué bueno. El tipo anima. Muy decente. Y te pone, y es verdad, yo pongo un play, a mí me gusta bailar bachata, yo pongo un play de bachata de Adonis. De verdad, no bulto. Adonis yo no lo conozco, ni él me conoce, pero me cae bien. Mira, pero se está metiendo su dinerito bien él. Claro que sí. Muy válido. Eso nada más funcionaría para Spotify, porque yo imagino, ¿verdad? No, le está en YouTube también. Pero en YouTube, entonces, ¿qué pasa cuando mezcla? Lo que pasa es que yo creo que le dan una autorización porque él hace uso legítimo. Cuando se dice uso legítimo, él transforma el producto. Porque él no te hace de que las bachatas no sonan todas completas. Él te la transforma, te le habla encima, te le pones refranes, te dice, vecino, vecino, le molesta la bulla. Pues múdese. No, pero yo voy a poner a mezclar. Yo estoy perdiendo tiempo. ¡Amonía, no! Y esos años en esas emisoras animando. Yo tengo que ver que me vale pago. Estás disfrutando la mezcla de DJ Evo. La mezcla de la tipa. La mezcla de la tipa. La tititipa en los platos. Ya no son los platos, pero vamos. ¿Tú te imaginas? En los platos fregantes. Tú sabes que a él lo sometieron. Él vino a hacer un mix aquí, a Zafrasico Macorí, y él se fue en un camión, haciendo su mix, y la gente le cayó atrás. Se hizo una caravana, pero un teteo caravanístico. Yo vi, sabrosísimo. Sabroso. Pues el Ministerio de Salud Pública informó que el famoso mezclador, ahí hoy el mezclador, señores, mezclador, no, DJ Adoni. Él es disc jockey. Y mezcla música tropical. ¿Tú ves que aquí es un poco extraño? Porque tú sabes uno que no es DJ, a mí me dicen DJ. Yo no soy DJ, yo respeto al DJ. Él es DJ, él es disc jockey, él sí es disc jockey. Él es DJ, yo no soy DJ. Exactamente. Nosotros somos locutores. Exactamente, locutora. Nada que ver, locutor, locutora. Exacto. Entonces, Julio Adoni Gross González, mejor conocido como Adoni, deberá realizar trabajo social preventivo contra el COVID-19, tras ser el centro de la caravana realizada días atrás en la provincia de Duarte, es Maná y Gabay. Durante el encuentro con la Fiscalía, Adoni reconoció que la actividad puso en riesgo a la salud de cientos de ciudadanos, por lo que se disculpó, y se comprometió a trabajar para que los ciudadanos respeten las leyes sobre medio ambiente y salud, a guardar protocolos para evitar la propagación del coronavirus que provoca el COVID-19. Yo imagino ahora que una mezcla va a decir, ¡ponte tu mascarilla, ponte tu mascarilla! ¡Allá! ¡Mascarilla, allá! ¡Estamos vacunados! ¡Que levante la mano el que está vacunado! Yo imagino que te diste el trago de robo, ¡ponte tu mascarilla! ¡Es como algo así! ¡Mira, sí, no estaría mal! El que no conoce, por ejemplo, hay personas que quizás están viendo el programa y no conocen las mezclas de DJ Adoni, yo les digo, o entren a Spotify, a iTunes, o a YouTube y busquen DJ Adoni, y de verdad, de verdad, son para gozarse y no hay una mala palabra. Muy bien. Si la tira, después de que yo hice este video, no tengo culpa, pero las mezclas que yo me he tirado de él, de bachata, de merengue, él te dice, ¡Bajé, bajé en salsa romántica! ¡Ay, por esa salsa era fuerte! Y te pones tu salsa. Tú sabes. Pero ya ustedes saben, así que Adoni, yo creo que fue la mejor decisión, que no lo fueran a multar, ni con dinero, ni con algunos días recluidos. No, eso está muy bien. Y que puedas hacer trabajo social. Adoni, haz tu trabajo social, da tus mensajes motivadores para que la gente no tenga... No te esté sin vacunarse. No te esté sin vacunarse, y sobre todo. Mira, tú sabes que me parece, primero que todo, el caso me parece un poco extraño, porque luego se dijo que él sí tenía permiso para... Sí, parece que él tenía el permiso, pero el carabaneo que se hizo detrás de él, es que está tan popular, que todos los motoristas, ¡Adoña, doña, atrás! Y al más un teteo. Piensa, nada más le acertarás y ahorita hicieron una campaña. ¡Ay, Dios! Pero le quedó muy bien, en dado caso. ¡Jesucristo! Lo dudo, porque yo no creo que... No sé, no sé, como que no quiero pensar que ese carabaneo haya sido planificado, pero como tú dices, él está tan pegado que realmente el hecho de que él estuviera ahí iba a llamar mucha gente. ¡Claro! Pero está bien, por lo menos se les sacó un provecho positivo a toda la situación y ya, y que se vacunen. Pero bueno, el que quiera tetear, que se vacune. Vacune, usted quiere teteo, vacúnese. Vacúnese. Vacúnese, y aún así con la vacuna usted no está exento, ¿ok? No, claro. Pero está más cuidadito. Está más cuidadito. Pasamos a la foto del día. ¡Tarán! Ah, no la he visto. ¡Señores, señores! ¡Mírenlo ahí! ¡Chiquitico allá! ¡Ay, que el monstruo verde por los 4 o 11! ¡Ese es Chimbala! ¡Ay, Dios mío! Yo no lo estaba viendo. ¡Ay, ahora sí! ¡Ese es Chimbala! Yo estoy tan feliz que estaba satirizando un poco, tratando de satirizar a mi hermano Franklin Mirabal, porque yo estoy muy contento de la ascensión que ha tenido Chimbala, porque hubo un momento que Chimbala estuvo muy pegado y como que desapareció y de repente volvió Chimbala y se pegó. ¿Esos son los ensayos de Premio Juventud? Muy bien. Ahí estaba gozando el pueblo. Tú sabes que me gusta, mi amor, que estamos demostrando a los pequeños que no necesitamos ser grandes de tamaño. Ay, yo estoy pensando que va a decir que estamos demostrando a los dominicanos. Aparte de los dominicanos, pero que me tengo que dar el bombo de los pequeños. No, mi amor, así. No, pero me alegra mucho verlo, me siento llena de orgullo, de verdad, de ver a los dominicanos. Chimbala, creador del término la chapeadora. Oh, sí. Creador, el creador del término la chapeadora es Chimbala, del concepto. Todo se lo debemos a él. Todo se lo debo. No, ese mal collaroide. Por si acaso, pues sí le debe que pague.